La reestructuración del modelo de primera infancia en el Distrito Capital, el cual contempla que los menores de 0 a 3 años sean atendidos por la Secretaría de Integración Social y los menores de 3 a 5 años por la Secretaría de Educación, provocó el rechazo de los coordinadores de casas vecinales y jardines infantiles. La atención a los niños y niños de 3 a 5 años no es de una forma improvisada sin ninguna proyección. Sabemos que las escuelas y colegios no tienen la infraestructura, no tienen el personal, no tienen la dotación, no tienen el conocimiento de lo que es la educación inicial, que es la parte integral de los niños y las niñas hasta los 6 años. La Administración Distrital confirmó que cuenta con la infraestructura física, la capacidad económica y la disposición de vincular a los docentes especializados en primera infancia. Las matrículas en los colegios distritales para estos niños se realizarán la primera semana de diciembre. Gracias. Gracias.